HACIENDO EL TONTO Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. ¡Teletubbies! ¡Hola! ¡Hola! Es la hora de los teletubbies. Es la hora de los teletubbies. Es la hora de los teletubbies. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Dipsy. Lala. Lala. O. ¡Pow! Los teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! siempre abrazos. ¡Abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Oh-oh! 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 ¡Oh-oh-oh! ¡Hola! Dipsy baja por el Dab-Dab. Dipsy sube por el Dab-Dab. Dipsy arriba. Dipsy baja por el Dab-Dab. ¡Dipsy pumba y se ha caído! ¡Qué risa! ¡Oh, cielos! ¡Nu-nu-ta-ta-pum! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Tonterías de Dipsy! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! Oh! Mmm! Ah! Tinky winky! Pipsy! Huh? Lala! Oh! Pipsy! Mira! Oh! Hola! 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 Estamos haciendo el tonto! Jajaja! Qué risa doy! Hacemos el tonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Un espejo! ¡Boca abajo! ¡Qué risa de espejos! ¡Estoy muy rara! ¡Qué alta soy! ¡Adiós! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lola! ¡Estamos haciendo el tonto! ¡Hacemos el tonto! ¡Adiós, adiós! Un día, en el país de los Teletubbies, Tinky Winky, Lola y Po habían salido a pasear. ¡Hola! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y no me canso! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y no me canso! ¡Qué chiste tan gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Gracioso, gracioso, sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y no me canso! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y... ¡no me canso! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y no me canso! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y... ¡no me canso! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el ganso y no me canso! ¡Oh! ¡Qué chiste tan gracioso! ¡Qué chiste gracioso! ¡Hola! ¡Hola, Tinky Winky! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Po! ¡Hola, Dipsy! Dipsy se preguntaba de qué se reían Tinky Winky, Lala y Po. ¿De qué os reís Tinky Winky, Lala y Po? Y Tinky Winky, Lala y Po le contaron el chiste a Dipsy. ¡Ah! ¡Chiste a Dipsy! ¡Chiste de Dipsy! ¡Contré a Dipsy, sí! ¡Hago el tonto, hago el payaso, hago el gancho y no me canso! Pero a Dipsy no le hizo mucha gracia. No da risa. ¿No da risa? ¿No da risa? No da risa. ¡Oh! ¡No da risa! No da risa. ¡Oh! ¡No da risa! ¡Dipsy da risa! ¡Qué broma tan graciosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracioso! ¡Qué risa! ¡Gracios! ¡Qué gracia! ¡Gracioso! ¡Dipsy hace tonterías! ¡Otra broma graciosa! ¡Dipsy hace tonterías! ¡Dipsy hace tonterías! ¡Dipsy hace tonterías! ¡Oh! ¡Otra broma graciosa! ¡Gracias! ¡Algosto! ¡Los Teletubbies! ¡Algosto! Los Teletubbies se quieren mucho. ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del tubi! ¡Adiós! ¡Es la hora del tubi! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Dipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!